Hola, en este vídeo os voy a enseñar a pasar música o cualquier otro tipo de archivo de un teléfono móvil Android a otro. Existen varios métodos, pero el más sencillo, rápido y eficaz es a través de Bluetooth. Es necesario que los dos dispositivos estén cerca uno del otro. Lo primero que haremos será activar Bluetooth en los dos. Empezando por el de la izquierda, pulsamos en ajustes y conexiones. Pulsamos en Bluetooth y lo activamos. Hacemos lo mismo en el otro dispositivo. Ajustes, conexiones, Bluetooth. Abajo en dispositivos disponibles, pulsamos en el nombre del móvil al que queremos conectarnos. En nuestro caso, Galaxy A20e. En ambos dispositivos, aceptamos la solicitud de vinculación. Ahora nos vamos al teléfono donde tenemos los archivos, en este caso canciones, que queremos pasar al otro. Nos vamos a mis archivos. Si tenemos tarjeta de memoria, pulsamos en tarjeta SD. Si no tenemos, pulsamos en memoria interna. Como se trata de archivos de música, lo más normal es que los encontremos en la carpeta Music. Seleccionamos las canciones que queremos pasar. En la primera dejamos pulsado hasta que quede seleccionada. En las demás bastará con pulsar brevemente. Pulsamos abajo en el símbolo de compartir. Pulsamos en el símbolo de Bluetooth. Pulsamos en el nombre del teléfono al que queremos pasar la música. En este caso, Galaxy J6 Plus. Las canciones comenzarán a copiarse en el otro móvil. Cuando estén todas copiadas, podemos desactivar Bluetooth. Si este vídeo te ha resultado interesante, por favor pulsa like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.